Bueno, eso es lo que estamos esperando de Volpera, las sustituciones, pues, Novoa, a Nelson, tremendo trabajo, a todos, todos hicieron un buen trabajo, de verdad que eso es lo que estamos esperando de ellos, sabemos que esta es una competencia bastante difícil, nos estamos enfrentando a los mejores de la liga y hicieron los picheos, de verdad, para mantenernos en el juego, los ofensivos, pues, después que remontaron ellos, nosotros vinimos y remontamos otra vez, y eso es lo importante, pues, mantener la calma, sabemos que va a ser una competencia bastante fuerte, y hoy nos tocó a nosotros. Carlos, ¿tú crees que el equipo, después del séptimo inning, ahora con estas ediciones, que nos acabó de Maximo Nelson, es otro equipo, efectivamente, y cuando ya tengas a Dioli, ¿tú crees que el equipo va a estar después del séptimo, va a ser después del fin, el próximo de Diana? Sí, bueno, ya ustedes lo pueden ver, pues, el equipo con los relevos, con las ediciones, estamos bien, pero también necesitamos que los medios relevos, pues, también puedan contribuir, ellos nos van a pichar todos los días, y esperemos, pues, que mantenga la consistencia, simplemente, pues, llegar hasta Peña cuando estamos adelante, eso es lo que vamos a tratar de hacer. La experiencia por temporada es importante, ¿no? Y hoy se vio reflejado en Ramón, en Romney, en Rodríguez. Sí, claro, sabemos que esta parte del torneo, pues, la experiencia es fundamental, no desesperarse en los turnos que son críticos, en situaciones donde tenemos que poner la bola en juego, o mantener el rally abierto, y son jugadores que te van a dar eso, pues, ya sabes lo que te va a dar Ramón, ya sabes lo que te va a dar Rodríguez, ya sabes lo que te va a dar Podaca, ya sabes lo que te va a dar Andy Chávez, pues, eso es muy importante. La experiencia es lo que les ha permitido batear con bases llenas, algo que les costó muchísimo durante la ronda regular, Carlos. Sí, claro, identificamos, pues, quién es el que está en problema, y lo obligamos, pues, a que tire la bola en la zona de extraño, donde podemos hacer buenos contactos. ¿Estás en su cuenta regresar a casa con un saldo de 2 y 1, o crees que el 3 y 0 era el idóneo, no? Porque el juego estuvo ahí, ese que perdieron. Sí, sí, claro, lo perfecto era regresar a la casa 3 y 0, pero tú sabes que como el béisbol es así, lo importante es que después de perder ese juego, lo necesitábamos adelante a volver y reenfocarnos otra vez y hacer las cosas que tenemos que hacer para seguir agarrando la victoria. Los autores preseños son en las pistas de seguridad, no sé si él se va a mantener como bateor designado. Mira, lo que me enseñó hoy, lo más probable es que sí. Díaz, pues, que iba a cubrir esa parte, pues, está un poco desagustado. Sabemos que hizo un buen trabajo a mediados, donde teníamos bastantes problemas y Briseño está cogiendo mejores turnos. Pues, lo más probable es que hoy, fíjate, hoy cogió un buen turno con la base llena y el segundo turno también fue bastante, bastante positivo. Pues, quería verlo coger un tercer turno contra el caíno para ver cómo se le quedaban los picheos quebrados, pero lo hizo bien, de verdad que merece tenerlo por coger. Carlos, el próximo rival, Tigres de Aragua, que se rompió casi por paliza frente a Magallanes. ¿Cómo vamos a plantear ese próximo reto que viene? Bueno, ya eso pasó. Es cuestión de que cada juego tiene una herida y cada juego tiene una nueva perspectiva. Es cuestión, pues, de que la defensa y el triciao se mantengan en el juego. Y sabemos que vamos a tener los hombres para eso. Carlos, el golpe que recibió el pollito en la cara, evidentemente no fue el grave porque se mantuvo en el juego. Pero, ¿crees que eso le pueda afectar, se le vaya a hinchar o algo para los próximos juegos o no? Bueno, yo le conté hasta siete y se levantó. Entonces, ya sabía que iba a estar en el juego. Este es un juego increíble. De verdad que la pasión, la energía que los jugadores ponen en este juego es de admirar. Pues sabemos que, fíjate, el muchacho Menece también que tuvo una... Pensamos que pudo haber sido peor, pero se levantó y siguió jugando. Lo mismo con el pollito. Se levantó y siguió jugando. Ellos saben el tipo de competencia en que estamos y el punto de honor. El punto de honor de jugar, de estar en el juego. Y eso es lo que yo admiro de cada uno de ellos.